Música Aplausos Encontrarnos con un amigo, con algún café y escuchando buena música, que lo merecemos. Y ustedes lo merecen. Bueno, una vez más, en estos encuentros, hoy es el número 180 de nuestros encuentros. Así que... Hemos fuerte, ¿no? Bueno, por eso nos queremos visitar como todos los sábados que nos encontramos en este lindo lugar y hoy empezamos con Diana Stasso, acompañada por el maestro Miguel Pereiro. Bienvenida. Más fuera es noche y llueve tanto, ven a mirar donde dijiste, hoy tu palabra es como un manto, un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste, ven vamos juntos viejo amigo, dijiste mientras levantabas tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulza y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo loca. ¿Te acuerdas? Hace justo un año, nos ecuagamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente del hongo. No, 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 no. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta tu boca roja y oferente. me veo en el fino macaraz después quizás muriendo un llanto permanezco justo viejo amigo dijiste mientras levantabas tu fina copa de champán la historia vuelve a arrepentirse mi muñequita dulce y rubia el mismo amor la misma lluvia el mismo, el mismo loco afán te acuerdas hace justo un año nos separamos sin un llanto ninguna escena, ningún daño simplemente fue un adiós inteligente de los dos que llegamos a tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa la par Si no te dan dañas que te dejes yullar Y el rosal tampoco existe Y aseguro que se ha vuelto el hijo Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza e inquietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy ya ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu cantador Por tu pena yo he rezado Y he rodado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada, nada más que tristeza e inquietud Sin nadie que me diga Si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida Amor 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 Y me da por la cabeza Sigo panza, sigo lenta, sigo lenta, siempre igual Convencida y obstinada en el viejo y la nobleza Y me da por la cabeza y me la vuelve a nadar Yo no sé si esto es un clipe, yo no sé si soy muy tonta Siempre lista, siempre pronta a entregarme a los demás A confiar en los amigos A creer en los sabores Y en los besos de colores y en la paz universal Qué buena fe Que Dios me ama Y para qué me alejará Estoy más sola que un buzón en una lectura Más aplastada que una sardina De si le eché, de que sirvió La buena fe que Dios me dio Yo no sé si me quisiera, pero cuando quise mucho me pasaron el cerro y yo ¡Qué maldad! Cuando más necesidad Esa luz de la ternura Me dejaron que la oscura se empine en la soledad Y lo mismo no es cargando Y lo mismo si me callan, yo no miento Porque a mí me hacen el cuento del amor y la amistad Y por eso de cariño Tengo secos los bolsillos Y una mano en una lectura Y una mano en una lectura Y yo dejé la nación Qué buena fe Que Dios me ama Y para qué me alejará Estoy más sola que un buzón en una lectura Más aplastada que una sardina De si le eché, de que sirvió La buena fe, que buena fe que Dios me dio De si le eché, de que sirvió La buena fe, que buena fe que Dios me dio De tanto y tanto querernos Me he entrado miedo, miedo de perdernos No puedo darme reposo Y estoy enamorada, y estoy celosa Mezcla de dulzura y de tormento Es este amor que en mi alma siento Que tanto y tanto querernos Me he entrado miedo de no verlo más A Dios le pido que perdone mi egoísmo Pero quisiera que sienta en lo mismo Que cuando esté lejos de mí siento vacío Y necesite estar cerquita a mí Que también sienta en sus ansias de quererme De mi compañero, del miedo de perderme Que tenga seno de mi amor Que no será para su mal Y así estaremos de igual Y así estaremos de igual a igual A Dios le pido que perdone mi egoísmo Que no sea el amor Lo que hiciera que sienta en su amor Lo que hiciera que sienta en lo mismo Que cuando esté lejos de mí siento vacío Y necesite estar cerquita a mí Que también sienta en sus ansias de quererme Que el miedo de perderme El miedo de perderme Que tenga seno de mi amor Que no será para su mal Y así estaremos de igual a igual De tanto y tanto querernos Y así estaremos de Emergency En el Ando. Muchísimas gracias Gracias la vamos a tener de nuevo prontito. Gracias Maestro Pereiro. Julio Romero de Torre, pintó a la mujer morena, con los ojos de misterio y la alma llena de pena, puso en sus brazos de bronce la guitarra. La cantadora y en su bórbola y suspiro, y en su caja una dolora. ¡Esta, vamos! Morena, la de los rojos clandeles, la de la reja florida, la reina de las mujeres. Morena, la del bordado manzón, la de la alegre guitarra, la de la de los mañuelos y morenas. ¡Vamos! 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 que esta falta, nunca, pero no conté a pie, o a mí. Más, te darás y esto suone, me va a chiar de repente. Oye, vida, oye, vida mía, oye, flore, que es un flore, si es un vaso, o si es un amore, o si es un menú, te muestra, te bebe. Oye, vida, oye, vida mía, oye, flore, que es un flore, si es un flore, si es un flore, o si es un flore, o si es un menú, te muestra, te bebe. Mamá, son tanto felice, porque al ritorno de ti, la mi canción te dice, que es tu persona para ti, mamá, son tanto felice, vive lontano porque, mamá, son tanto felice, vive lontano porque, mamá. Mamá, son tanto felice, como tú no sabes tú sola, cuánto que voglio ver, tú estas paroles de amor, que te suspiras mi amor, porque no te gustan más, mamá. La más canzón es mi aburrida, si tú, si tú, una vida, y para la vida no te lazo más. Siento la mano tuya estanca, cerca mi origen el dolor. Siento la mano tuya manca, la ni-na-na-na-da-l'or. Siento la mano tuya manca, y vuelve a fingir el corazón. Mamá, por ti la mi canción vola. Mamá, farás como tú no estás tú sola. Cuando te morrías, veis estas palabras de amor. Que te sospira el mío cuore, por si no se usan más. Mamá, la mi canción es mi aburrida, si tú, si tú, la vida, y para la vida no te lazo más. Mamá, mi canción es mi aburrida, si tú, la vida, y para la vida no te lazo más. Mamá, mi canción es mi aburrida, si tú, la vida, y para la vida no te lazo más. Mamá, mi canción es mi aburrida, si tú, la vida, y para la vida no te lazo más. Mamá, mi canción es mi aburrida, si tú, la vida, y para la vida no te lazo más. Mamá, mi canción es mi aburrida, si tú, la vida, y para la vida no te lazo más. Mamá, mi canción es mi aburrida, si tú, la vida, y para la vida no te lazo más. Mamá, mi canción es mi aburrida, si tú, la vida, y para la vida no te lazo más. Un relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí. Cuando un torero cae inerte, estuve niño, decía, sí, ¿qué decía? Pisa morena, pisa con cargos, que un relicario, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi cabote que haya pisado, que haya pisado, que haya pisado, que ha ido bien. Señoras y señores, vamos llegando así de esta manera para cantarle a cualquiera que por ahí esté escuchando. Un verso vamos dejando y en la décima me inclino, como el pájaro y su trino traemos del sur un cantar. Digo, si quieren escuchar, saludan tres argentinos. ¡Aguén! 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 ¡Aplausos! 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 Será por eso que canto ¿A dónde escondes tus fieles, fieles que busco y que no hallo? Quiero ser dueño de la por ir peleando en tus tallos Ya me voy con mi guitarra, toca el camino que sobra Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tu suena La carrera te acompaña una vieja con gordos colores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores A ver esta Yo quisiera olvidar, me siento así Me va queriendo, me va queriendo Me parezco, me sigue en tu vida, mi amor también Y cuando pensamos, yo solo estoy Yo te miro con la falsilla, me apaga tu amor Si yo pudiera tener, papita loco De mis ocultos, de mis ocultos a vos Yo te miro con la falsilla, me apaga tu amor Pero yo te miro con la falsilla, me apaga tu amor Yo te miro con la falsilla, me apaga tu amor Una más Yo te miro con la falsilla, me apaga tu amor Yo te miro con la falsilla, me apaga tu amor Yo te miro con la falsilla, me apaga tu amor Yo te miro con la falsilla, me apaga tu amor Yo te miro con la falsilla, me apaga tu amor Yo te miro con la falsilla, me apaga tu amor Yo te miro con la falsilla, me apaga tu amor ¡Gracias! 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 Alguna de las heridas no va a nacernar jamás Si no puedo dar de tu lugar, alivio me voy a dar Tantame una chancarera, quizás que te hacen llorar En el baño francante pido, si puede ser tu mamá Si no puedo dar de tu sueño, no puedo dar de tu lugar Tantame una chancarera, quizás que te hacen llorar ¡Se da la hora que nos va! Tantame una chancarera, que tenga la melodía Tu boca te hace en su cantar Turo por haber perdido lo que no se sabe amar Tantame una chancarera, quizás que te hacen llorar ¡Ale, ale, ale! Amor es que se va el caro, no recuerdo que no se va A veces me pone triste, no me beso que ya no está Tantame una chancarera, quizás que te hacen llorar ¡Cantame una chancarera, quizás que te hacen llorar! ¡Ale, ale, 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 ale! Que tenga la melodía, tu boca te hace en su cantar Tanto no habrá perdido lo que no se sabe amar Tantame una chancarera, quizás que te hacen llorar En el baño francante pido, si puede ser tu mamá No sirvo con su reloj para jugar a mi canal Cantando una chacarera, esa que me hace llorar